...Facebook Live todos los jueves a partir de las 21.45 y ahora me pongo yo muy seria, porque tengo que lanzar un mensaje, esto es personal, y también un poquitito de parte de mis compañeros, a nuestro querido Mark Zuckerberg, o Zuckerberg, que no sé muy bien cómo se pronuncia, porque el otro día me has tenido que...